¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicas? Yo voy llegando de la escuela. Fui a dejar a los niños. Y pues, bueno, es hora de limpiar, de hacer qué hacer. Ahorita fui a ponerle comida a las perritas y agua. Y me fui a ver la planta de chayotes, mis chicas, porque está llena de chayotes. Está súper bonita. Al ratito las voy a llevar para allá para mostrarles los chayotes. Porque están súper, súper bonitos, grandotes. Y la plantita como que anda subiendo así para el techo, para donde está el storage. Ojalá que se suba y que se llene de la planta de chayotes. Entonces, porque, como les digo, este año sí nos está dando chayotes y estoy súper, súper contenta por eso. Y también porque, pues yo le pongo agua todos los días. Ahorita no le puse agua porque como va amaneciendo, está húmedo por la brisa, el sereno que cae. Entonces ya al ratito le pongo el agua. Porque el día de hoy sí les toca, pues, el agua a todas las plantas. Pero ya al ratito le pongo como que era agua y ya en la noche también le vuelvo a poner. Y es que los chayotes ocupan mucha agua. Y por eso yo creo que se están poniendo bonitos porque le pongo mucha agua, chicas. Y pues bueno, este, Chava no se llevó el cepillo, chicas. Chava no se llevó el cepillo porque dice que tiene mucho trabajo. Entonces no se lo puedo llevar. Pero dice que me lo arregla para el lunes o para este fin de semana si tiene el tiempo. Así que bueno, pues lo voy a poner para atrás. Y como les digo yo, pues voy llegando de dejar a los niños en la escuela. El día de hoy pues vamos a limpiar, chicas. ¿Qué más? Como todos los días, limpiar, limpiar. Esta cosa como que no aprieta muy bien. Ya me tiene enfadada. Estas patitas que a Mateo le gustan ya me tienen enfadada. Yo creo que voy a buscar unas en Amazon para mi cámara porque esta se mueve. Así que sí. Este, ¿qué les iba a decir? Oh, antes de comenzar con este nuevo día, mis chicas. Quiero darles las gracias a cada una de ustedes por haberme dejado un bonito comentario. En la fotito, en la fotito que se las pongo por aquí. En esa fotito que yo les puse aquí en YouTube, en la comunidad, ustedes me dejaron muy bonitos comentarios. Porque yo les platiqué que no les iba a compartir pues videíto porque no me sentía muy bien. Y ustedes me dejaron un bonito comentario de que le echara ganas, de que me cuidara, de que no, de que si no me sentía bien no me preocupara por compartirles contenido, que primero era mi salud. Y pues muchos comentarios así bonitos. Muchísimas gracias, chicas, por dejarme esos comentarios de aliento, de ánimo para yo pues seguir echándole ganas. Y pues muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, les mando un beso, un abrazo apretado, apretado, mis chicas, para cada una de ustedes. Y pues aquí como ustedes ven, pues ya andamos pues grabándoles un poquito. Este, no he salido pues para la calle para grabarles. Pero pues ya, ya se viene el fin de semana y vamos a salir, nos vamos a ir hasta la área de la bahía. Bueno, nos vamos porque ustedes se van conmigo. Por allá les voy a grabar un poquito. Vamos a ir a una fiesta, a una fiesta pero es de la familia de Chava. Así que pues no, no creo poderles grabar. Pero, este, va a ser en un parque, chicas, como quieran. Ahí, pues, yo les grabo un poquito del día de mañana. Mañana es sábado, hoy es viernes. Hoy es viernes ya por fin para descansar. Despertarnos un poquito más tarde de lo normal. Ya para que Chava descanse también porque a Chava ya lo veo muy cansado. Es que chicas, Chava trabaja bien lejos. Y todos los días manejar para allá y manejar para acá. Yo lo veo muy cansado. Ya le digo que no trabajé tanto, que ya nomás trabajé en un trabajo porque tiene dos trabajos. Entonces, sí, yo lo veo cansado, como, no sé. Pero, voy a hacer algo para ayudarlo. Aparte, pues, como les digo, ahorita yo no, yo no estoy ganando mucho aquí con los videos, chicas. Pero me gustaría mucho que ustedes siempre cuando vieran un video me regalaran un dedito arriba. Este, me dejaran sus comentarios, compartieran mis videitos. Eso me va a ayudar muchísimo. Y, pues, yo bien agradecida, chicas, voy a estar con todas ustedes. Pero, como les digo, voy a, me voy a animar. Me voy a animar a, a ya tener mis clientas para ponerles cuñas. Y, aunque tenga una clienta, aunque tenga una clienta así diario, está ya bien. O de vez en cuando, ¿verdad? Pero, hacerlo cuando los niños, pues, estén en la escuela. Para yo, pues, ponerme a trabajar a gusto porque si Mateito está aquí o Damaris, no, como que no, no me siento a gusto estar allí como que metida haciendo uñas. Y ellos acá y yo no poniéndoles atención. Así que lo voy a hacer cuando ellos vayan a la escuela. Pero me voy a animar, chicas. Voy a poner las pilas a trabajar. Aparte de mis videos. Porque esto que hago también, chicas, es mucho trabajo. Grabar, editar. Y la verdad que te toma mucho, mucho tiempo estar editando los videos. Porque a veces pueden ser de una hora, de dos horas. Y tú los vas recortando y no los haces tan largos. O sea, hay a veces que yo grabo hasta, hasta una hora, chicas. Y ya cuando les comparto el video, que me pongo a editarlo, lo voy cortando y lo hago de, de 28 o de 30, 31. Pero no más largos. Así que, bueno, chicas, sí. Como ven, ya me voy a animar entonces a poner uñas. Porque, pues tenemos que echarle ganas. Así que ustedes apóyeme, apóyeme mucho más. Aparte de lo que ya me están apoyando, apóyeme mucho en regalarme sus deditos arriba, en compartir mis videos. Para que, pues, este canal siga creciendo y lleguen muchas más personas. Y, pues, están aquí siempre acompañándome. Así que, bueno, mis chicas, vámonos a hacer los quehaceres de la casa. Yo me hice un café en la mañana. Este, pero ahí lo tengo. Ahorita voy a ver con qué acompaño mi café. Ay, no sé. Saben, el día de ya me trajo estas manzanas. Manzanas, dijo que eran unas manzanas japonesas. O no recuerdo, chicas, pero son manzanas. Miren. Estas manzanas son diferentes, pero están deliciosas. Miren. Si ustedes saben el nombre, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Pero están buenísimas, buenísimas. Me encantan. Se lo regaló una compañera de trabajo. Dice que tiene un arbolito y que está lleno de esta fruta. Y les digo, pues, si te siguen dando, tráemelas. A mí me encantaron. Y dice, chava, que si me gustan mucho, le digo que sí. Dice, vamos a comprarnos un arbolito para plantarlo. Pero no queremos poner tantos árboles, chicas, aquí. Porque, como ya se los he venido diciendo mucho tiempo atrás, a lo mejor nos vamos a mover. No sabemos muy bien porque aquí ya no cabemos, chicas. No cabemos. Y Mateo no tiene su cuarto. Mateo duerme con nosotros. Entonces, sí como que ya estamos un poquito apretados aquí. Y vamos a tratar más delantito, primeramente, Dios. A ver si se nos da una casita más grandecita donde podamos caber bien. Y estemos a gusto. Y que en esa casita, pues, podamos ver crecer nuestros hijos. Ya ahí que nos quedemos. Para ya no andar con la movidera para ahí y para acá. Así que, bueno, ya más delantito, primeramente, Dios. Este, lo primero es echarle muchas ganas y no dejar de soñar porque, como muchas de ustedes saben, los sueños se pueden hacer realidad. Y, pues, hay que soñar, chicas. Hay que soñar para cumplir nuestros sueños. Así que yo las veo en un ratito porque, miren, ya hablé mucho. Yo las veo en un ratito. Pues, miren, antes de comenzar con mi quehacer, me voy a tomar lo que queda de mi café. Y por acá tengo estas, pues, quesadillas que hice el otro día. Miren, también torié unos chiles jalapeños. Pero ahorita creo que nada más me voy a comer una. Son dos. Ahorita la voy a estar calentando para que quede así media crujiente, deliciosa. Y tomarme mi café. Y, pues, eso es lo que voy a desayunar, chicas. Así que, pues, provechito. Chicas, miren, estoy haciendo un cambio aquí en lo que viene siendo, pues, esta área de mi cocina, ¿verdad? Miren, muchos de ustedes me dijeron hace algunos videos atrás que pusiera este espejo aquí. Y, miren, lo puse, chicas. Y vean cómo es que se ve. Se ve preciosísimo. Me encanta. Casi está de lo mismo de ancho que la mesita. Pero está un poquito más grande el espejo que la mesa. Pero, miren, se ve bien bonito. Y también por acá quité mis otros espejitos y puse mi placa, miren. Mi placa de los 100.000 seguidores en mi otro canal, que es el canal de las uñas. Y, pues, ahí se va a quedar. Para cuando llegue y visita, lo vean y digan, ¡Ah, haces videos! Sí, para que sepan que hago videos. Pero, pues, ahí se va a quedar mi plaquita. Y es que yo la tenía en mi cuarto de las uñas, pero, bueno, la voy a poner ahí. Ya para cuando me llegue mi otra placa de este canal de los 100.000 seguidores, pues, la vamos a poner ahí también. Así que, chicas, apóyenme en compartir los videos para que más personitas lleguen a este canal y seamos muchísimas más aquí y que siga creciendo más esta familia para agarrar pronto esa plaquita con los 100.000 seguidores de este canal. Así que, bueno, ahí se queda mi plaquita esperando la otra. Y, bueno, pues, sí. Así es como se ve. Un pequeño cambio aquí. Y me gustó. Me gustó muchísimo. Ahora sí, cuando esté cocinando, ya me voy a ver en el espejo. Porque, miren, agarra toda la pared. Básicamente, agarra toda esa pared. Y, pues, bueno, ahorita voy a quitar mi escalera porque andaba, pues, poniendo mi placa acá. Y, pues, muchísimas gracias a la chica que me sugerió que pusiera el espejo acá. Este, no lo había puesto porque lo quería poner en mi habitación. Pero, pues, bueno, mientras lo pongo aquí, ¿verdad? Y así le doy un cambio y después traigo el redondito. Y hago otro cambio y así. Mientras, en lo que compro un mueble que quiero comprar para mi habitación. Entonces, ya después me llevo este para allá. Y traigo el redondito. Pero, pues, bueno, por mientras, vamos a dejar este que se ve precioso. Y, pues, bueno, chicas, ya terminé mi quehacer. Ay, qué rico se siente esto. De terminar tu quehacer y mirar tu casa limpiecita. Miren. Luego, con ese cambio que hice. Wow, me encantó. Gracias, chicas, gracias. Porque siempre ustedes me dejan los comentarios de qué puedo mover para un lado, de qué no puedo mover. Y de que esto se vería mejor de este lado. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así que, pues, bueno, ya quedó mi casa limpia. Miren, limpia, limpia, limpia. Limpié la sala porque ya le hacía falta una buena limpia. También limpia el comedor. Quedó súper limpiecito, bien blanquito. Y ya no tengo nada ahí arriba del comedor. Porque como no es muy grande, chicas, a veces cuando tengo así como que un arreglo grande, como que, como que, no sé, como que nos quita el espacio del comedor. Aunque sí lo muevo cuando vamos a comer y eso, pero como que me gusta verlo mejor así, sin nada. La calabaza que había puesto ahí, la puse ahí arriba del refrigerador, miren. Allá la tengo. Y la plantita que tenía arriba del refri, la puse ahí. Y pues ahí está mi placa. Así que, bueno. Me gusta más, como les digo, ver el comedor así sin nada. Y pues por acá, tengo el arreglito de ese ahí. El arreglo que había puesto ahí anteriormente, chicas, lo tuve que retirar porque Mateo luego me lo quebra. Y de por sí así, ya me está quitando muchas hojitas que tengo ahí de otoño. Ya también, como pueden ver, la sala ya no tiene cojines porque los quité. Los voy a lavar. Y también voy a estar cosiendo el otro cojín, que es igualito a ese. Porque como ya les había mostrado, pues Mateo lo deshiló. Y está así con la abertura. Entonces tengo que coserle para que no se vaya a salir como que la esponjita. Y por eso, pues, quité todos los cojines nada más de GS. Es que a mí con esta sala me gusta sentarme así. Como sentarme y ponerme un cojín o dos en la parte de atrás. Porque con esta sala, si no me pongo un cojín, cuando me voy a levantar, no me puedo levantar, chicas, de que me duele la cintura. Como el asiento del sofá es un poco grande. Y así como, como larguito para atrás. Entonces como que, no sé, no, no me siento a gusto si no me pongo un cojín o dos. Por eso les digo que ya más delantito vamos a estar cambiando de sala. Porque esta sala está bonita como quiera, pero sí quiero más delantito como que cambiarle. A ver qué pasa. A ver qué pasa, porque quiero una más así como, pues, más cómoda, que no sea así de L. Que sean nada más dos piezas. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿verdad? Y pues sí, chicas, yo ahí ya me acomodé porque voy a descansar. Como les digo, acabo de terminar. Ya al ratito me meto a bañar para también lavarme el cabello. Me lo quiero planchar porque pues mañana tenemos aquella salida. Para la fiesta ya para el área de la bahía. Y nos vamos a ir temprano. Entonces, pues ya al ratito me meto a bañar, me lavo el cabello y me lo plancho para mañana, pues, ya tenerlo planchadito. A ver si alcanzo a plancharme, si no, ya mañana me levanto temprano para plancharme. Pues que nos vinimos al dólar, chicas. Por acá andamos en el dólar, miren. Andamos viendo si hay cosas nuevas para esta Navidad, pero no han traído. Hay muy poquitas, ahorita las voy a llevar por aquí al lado. Esta es la tienda que nos queda acá cerquita de la casa, que casi no tiene muchas cosas. Pero ahorita vamos a ver a ver qué han traído para Navidad. Y vamos por aquí. Hay muchos dulces. Miren estas. Estas rojas. Mira, Mateo. Ay, la bruja. Y por acá. Pues ya se va a ir todo lo de otoño. Ya están poniendo de Navidad, como les comento, miren. Apenas están poniendo esto. Vamos a ver si traen cosas nuevas, porque siempre ponen las mismas. Bueno, en esta tienda, en la otra, siempre traen cosas bonitas. Miren, como piñas, ¿saben qué? Ahorita que llegamos aquí a la tienda, allá afuera hay un pino. Y había muchas piñas en el suelo. Y que le digo a Damares, júntamelas. Y las traemos ahí abajo en la carriola. No, fíjate, de este lado. En esta área siempre están en la mera entradita de aquel lado, en la mera última línea. Y pues sí, chicas, miren, eso han traído para Navidad. Las ramitas y las florecitas para Navidad. A las nochebuenas. Acá está lo de otoño. Que ya después quitan esto y ponen todo para lo de Navidad. Casi no veo ramas. Y de carrerita me vine a esta tienda a comprar una crema, chicas. Una crema para el café, porque no tengo. Demasiada gente. Y ahorita voy a ver a ver qué crema escojo. Ay, sí trajeron la de calabaza. Me voy a llevar la de la calabaza. Me voy a llevar esta de calabaza. Ya la andaba buscando muchísimas gracias y nunca estaba. Miren, por fin estaba aquí. En esta tienda, porque casi nunca la tienen. Y también tienen esta. Esa no es cero azúcar, porque la que tenían antes sí era cero azúcar. Pero esa no. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo vlog. ¿No te vas a dar buenas a salir así? No. Ay, tú siempre arruinando mi día. Ya me puso roja. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días, mis chicas. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo vlog. Yo por acá, miren. Así amanecí. Bien guapa el día de hoy. ¿Por qué esa chava que me está haciendo bullying? Así que si no me da vergüenza salir así. No, me da vergüenza. Ahorita me voy a quitar esto. Y ya van a ver ustedes cómo... Pues cómo se pone el pelo de bonito cuando Damaris me peina así. Pero bueno, chicas. Vamos a comenzar este día. Yo por acá estoy en la cocina. Estoy preparando el almuerzo. O desayuno. Por aquí tengo unas tiritas de tocino. Miren. Ahora te voy a poner unos huevitos. Y por allá tengo frijoles. Le hice panques regulares a mateito el día de hoy. Por acá tengo tortillas que hice el otro día. Así. ¿Les mostré? No me recuerdo si les mostré. Pero las hice en la máquina, pues. A mano. La máquina. En la prensadora. ¿Cómo le dicen ustedes? Pues sí. Aquí tengo las tortillas. Y vamos a comer nuestros huevitos con frijolitos. Y esas tortillas. Y tiritas de tocino. Y tengo salsa. Así que bueno. Por acá mateito, miren. ¡Ay, mi colección es! Por acá está chava. Y el día de hoy, chicas. Está súper, súper nubladísimo. Está oscuro. Quiero saber cómo voy a estar para más tarde. Ya que pues para donde vamos a ir va a ser en un parque. Ojalá y no se venga el agua. Nosotros vamos a llegar a las mesas. Pero... ¿Tú crees que en el parque hay que hacer así como techitos? ¿Techo? ¿No hagan? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo va a estar? Pero bueno. Esperemos que bien. Así que bueno, chicas. Este... Yo invité a mi vecina, ¿verdad? Pero mi vecina no va a poder ir. Porque tiene otro compromiso. Pero... Pero llegó bien tempranito. Miren, a traerme el regalito para... Para dárselos a ellos, de parte pues de ella. Y se lo vamos a llevar. Este... Este es un regalito para... Para un baby. Baby chiquito. Que acaba de nacer. El baby chiquito que acaba de nacer es sobrina de Chava. De Chava que como sobrina política. ¿Por sí? Porque... Es esposa de mi sobrino. Ajá. Porque ella es esposa de su sobrino. Entonces viene siendo como sobrina también. Pues ya acabo de tener un bebé. Y vamos a ir pues para allá. Porque vamos a festejar la bienvenida del bebé. Entonces pues sí. Bateo. Ya se me va a acabar la pila. Así que bueno chicas. Yo al ratito las veo. Ya que... Pues que me di mi manita de gato. Y me quite estas... Cosas que traigo aquí. Bueno pues aquí ya... Almorzar. Miren provechito. Por acá tengo mi cafecito que me hice hace rato. Todavía tengo un poquito. Pero bueno. Provecho por acá. Provechito. Por acá tengo las tortillas. Miren. Están un poquito duras. Pero bueno. Así. Provecho. Miren. Llegó el momento de la verdad. Para que ustedes vean cómo es que queda el pelo. Ya una vez que te lo quitas de aquí. Bueno de esta cinta. O cinto ¿verdad? Miren. Miren cómo queda. Súper, súper chinísimo. Pero ahorita me lo voy a arreglar. Ya me puse mi manita de gato. Miren. Así es como queda. No ocupas usar las tenazas porque te queda muy chino así. Obviamente pues te lo tienes que arreglar ¿verdad? Entonces pues ahorita nos lo arreglamos chicas. Y vean así quedó. Todavía está un poquito de chino pero. Ya el reto se me va a bajar yo creo. Ahorita que Damaris se acabe de arreglarse le voy a decir que me los baje de atrás. Mis caídales, miren. Ay no. Menos. Es que tu pelo no está tan chino como el mío. Dice nada más que me quedaron bien chinos. Hasta brincan. Y a ella no le quedó tan chino. También se puso esa cinta en la cabeza. Y no le quedaron tan chinos. Pero a mí. Chinísimos. Miren. Pero bueno. Este chicas me voy a hacer un café frío. Para llevármelo en el camino. Pero me lo voy a hacer a petición de mi seguidora. Que se llama Luz Murillo 9926. Ella me pidió mucho que le compartiera cómo es que hago este café frío. Porque su hija se lo quería hacer. Y es muy fácil amiga. Este. Ahorita te voy a mostrar cómo. Cómo lo voy a hacer. Ok mis chicas. Ahí disculpen. Lo que pasa es que Damaris me va a arreglar un poquito más el pelo. Para que no se viera tan chino. Pero es que mis chinos ahí quedan. Pero sí. Este. Voy a hacerme el café frío. Para que mi hermosa Luz Murillo vea cómo es que me hago este café. A petición de ella y de su hija. Les mando un saludito. Y pues bueno. Voy a sacar lo que voy a estar ocupando. Miren. Yo tengo este café. Que lo compro pues en la tienda aquí en la Seymar. No sé dónde tú puedas conseguir este café allá. Creo que ella nos mira de México. Si no me equivoco. Y si me equivoco. Pues ahí disculpame mi hermosa. Pero bueno. Yo uso este café. Que lo compro en la tienda en la Seymar. Y. Esta crema. Que el día de ayer me fui a traer la crema esta. Porque no tenía. Y me quería llevar un café frío. Así que bueno. Estuve consiguiendo esta crema. Que por fin la pude conseguir ahí en la tienda de Seymar. Porque nunca la tienen. Y. Esta es la que voy a estar utilizando para mi café frío. También leche regular. Leche del galón. Y también pueden estar utilizando. De esta. Para ponerle arriba. Como de decoración. Y bueno mi hermosa. A veces yo le pongo esta. Miren. A veces yo le pongo esta. Que es como. Como tipo café. Tipo. Como crema. No sé. A veces uso esta. Que es de vainilla. O a veces uso esta. Pero en esta ocasión no tengo. Así que si no lo consigues. Así como yo. Pues. Igual te queda el café bien bueno. Frillito. Nada más. Con estos dos. Y la leche. Esto también ya es opcional. Si le quieres poner. Me lo voy a estar haciendo en este vaso chicas. Me lo voy a estar haciendo en este vaso. Porque no tengo otro vaso. Para llevármelo. Y bueno. Aquí. Le vamos a poner hielo. Pero primero. Antes. Le voy a poner un poquito. De caramelo. Este vaso ya está. Este vaso ya está limpio. Le voy a poner un poquito. De caramelo así. No mucho. Porque le vamos a poner la crema. Y aquí le vamos a poner. Le vamos a poner el café. Yo compro este que es mediano. Que no es tan fuerte. Y como a mí me hace mucho la cafeína. Entonces pues compro. Así que no esté tan fuerte. Ahí está. Le puse como. Como por aquí. De café. Le vamos a poner. La cremita. De esta. De. La cremita de. Calabaza. Algo así. Tampoco no hay que ponerle tanto. Para que no sea tan dulce. Si te gusta muy dulce. Pues sí. Ponle un poquito más. Y la leche. Leche regular. Y le vamos a poner. Y le vamos a mover. Y mira. Ahí ya tienes un café frío. Súper delicioso. Déjenme lo pruebo. Está muy bueno. Pero. Como que me quedó un poquito dulce. Le voy a poner un poquito más de leche. Y un poquito más de café. Ahí tú lo vas probando. Mi hermosa. Ahora sí quedó súper buenísimo. 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 Y pues bueno. Ya que estoy hablando aquí con ustedes. Quiero mandar un saludito. Para mi hermosa. Briseida Palmero. Hermosa. Te mando un saludote. Muchas gracias por ver nuestros videos. Y por dejarme tus comentarios. Este. Te mando un abrazo bien fuerte. Un besote. Y muchas decisiones. Así que pues ahora sí. Nos vamos. Porque. Pues ya. Ya estamos todos listos. Chava se va a llevar la casita. Por si acaso. Se venía el agua. Es mejor llevarnos la casita. La sombrita pues. Así que bueno. Vámonos. Vámonos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y luego cuando vayas para allá. ¿Cómo te lo vas a llevar? ¿Se los pones? Ok pues. Tráelo para acá. Siéntate ahí para quítate los shoes. A ver. ¿Te los quito? A ver. Que no se vaya a enterrar algo. Se siente raro. Pero está bien para que sienta la arena. Mamá. Fíjate dónde va pisando Amaris para que no vaya a pisar algo. Mateo. Córrele. Súbete la desbaladilla mi amor. Quiere trazar por aquí por el puente. Agárralo bien. Con cuidadito. ¿Ahorita veniste por aquí, Mateo? Ah, sí, Mateo. Ahí van. Excuse me. ¿Van a bajar? Excuse me. Excuse me. Me siente raro el piso, ¿verdad? Ay, no. Siente raro el piso mi papá. Vamos a ir juntos en esta. Dilezola. ¿Qué quieres venir aquí? Sí. Voy a ir. Me hubiera ponido en la camisa que trae Rita y se viera quedado así. Ajá. Mis chicas bellas. Ya nos vamos para la casita. No les pude grabar nada porque pues ya saben ustedes que casi no grabo cuando hacen una fiesta así la familia de Chava porque pues ya ven que pues no les gusta. No les gusta mucho a la cámara. No les gusta salir mucho en mis videos. No les gusta.